Hay que entender que los mecanismos que utiliza el crimen para delinquir o robar este tipo de vehículos es el llamado portonazo, ¿verdad? También podemos hablar del bajonazo, que es cuando nos sacan de nuestro vehículo en pleno tránsito. Y un método muy factible para ellos es mediante el descuido. Hoy en día los costarricenses somos muy descuidados y parqueamos el vehículo en lugares donde no hay vigilancia, donde no hay seguridad. Y esto para ellos es sumamente atractivo. Ellos conocen esas zonas, ya las han estudiado, ¿verdad? Mediante una ingeniería social previa. La forma de operar de los sospechosos permitió al OIJ desarticular la banda y con ello poder dar con el decomiso de algunas prendas de vestir, machotes de llaves, herramientas y documentación falsa. Lo que hacen ellos es realmente desarmar el vehículo, venderlo por partes en mercados digitales como Marketplace, OLX u otros, que son muy factibles. ¿Por qué? Porque les dan un anonimato, ellos pueden ponerle un precio bastante accesible, ¿verdad? A los productos. Y pues venden algunos elementos como silvines, como bumpers, como otras características del carro que no tienen una marca, una serie, ¿verdad? Que no son rastreables. También hay que entender que muchos de estos vehículos también son exportados a países como Nicaragua, como Panamá, para venta también de repuestos, para venta como chatarra y para otro tipo de negocios ilícitos como la venta también ilegal, perdón, la duplicidad de los vehículos, el llamado gemeleo, que es cuando la persona altera el motor, ¿verdad? A un carro legal y pues lo pone a trabajar a un tercero. Por ahora, los detenidos serán presentados ante el Ministerio Público para definir su situación jurídica. Sin embargo, el OIJ sigue con la búsqueda de la mano derecha de quien sería el líder de la organización. Informó Eric Meléndez, Noticias Telediario.